¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Con llanto, algunos manifestantes venezolanos apoyados por colombianos revelaron el dolor que sienten por las circunstancias que vive tu país. Con pitos y cacerolas, más de 100 personas arengaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro, abocaron por la libertad de expresión y pidieron al mundo que no dejen solos a los venezolanos en medio de esta crisis. El mundo se entere que tenemos un gobierno que es una dictadura, es una dictadura castrocomunista. No queremos más cubanos en Venezuela, no queremos salir de nuestro país y que atropellen sobre todo a los colombianos. Algunos venezolanos además expresaron sus palabras de aliento a los líderes de las protestas en su país. Estamos acá en Medellín protestando por todas las políticas que consideramos bastante inexactas para la población de nuestro país. Hoy nos duele todo lo que está pasando. Les quiero decir a mi país que tengan resistencia, que sean fuertes, que ya son muchos años y que este puede ser el comienzo de liberarnos de todo eso, lo malo que nos está pasando, de la escasez, de la inseguridad y de las muertes de los venezolanos y de los estudiantes. La manifestación tuvo el propósito de protestar por la crisis, pero los asistentes dijeron que lo primero que debe pasar es que cese la violencia.